Normalmente, voy a estar ante la mano de cada uno de mis compañeros que tienen que integrar, otras de mis dos compañeros que forman parte del equipo de entrenamiento de Aves y Gracias. Estos guacamayas, amigos, las personas son unas callas de un año de fútbol, ellas observan y conforman a los recientemente que hay que ser con nosotros. Estos que observan en este momento, forman parte de una pequeña sesión de entrenamiento para ellas. Esto es muy importante antes de lograr una mayor adaptación al público. Esto es con la única finalidad de que se adapten a las personas para que no se pongan nerviosas. Y bueno, ellas nacieron aquí bajo un programa de reproducción de esta especie de guacamaya verde militar. La ventaja es que, amigos, este especie se encuentra en peligro de extensión. Y la jugada de Matoca también se preocupa mucho por material y conservar. Les voy a pedirle, por favor, no hagas en su mano. Esto es como medida de seguridad para ustedes y también para nuestros ejemplares, ya que ellas pueden abandonar el escenario. Y bueno, a ustedes también pueden recibir la primera su cuenta sobre la red de ellas. Y les aseguro que eso no es muy importante. Así que vamos a evitar esto, por favor. Pero vimos que están muy apagados para el día de hoy, público. Pero vamos a ver, es un poquito más divertido. Cuando vean que las guacamayas pasan volando por encima de ustedes, también. Y yo voy a ver que hay un grito fuerte. ¿De acuerdo? Aquí viene bien. Aquí viene. Pero estos ánimos, que se escuchan con más ganas. A ver, este es su mayor esfuerzo también para recibir la motivación de parte de ustedes. Está perfecto. Dejad a la mamá, si se nos acompañan ahí. Y bueno, vamos a finalizar con un río más. Y bueno, vamos a finalizar con un fuerte aplauso, ya que lo han hecho excelentemente.